Perlinda, creo que es algo que queríamos mostrar, la productora fue mi mamá, me había coqueteado, le pusieron a cero, nada, le decía, ah, no, y ya le dije que sí, quedaba mucho con Patty Mitchell, que es lo que tenía ahorita personalmente como actriz y con el personaje de Patty, entonces quedó mucho eso, entonces ya lo vamos a hacer y salieron muy bien los podcastes, muy contentos. Están muy padrísimas, eh, porque ya ves ahorita la gente, como la gente se está volcando aquí. Está bien, están muy contentos, estoy contento de tener contacto con el público y darles que abrazar y darles un beso y agradecerle, porque creo que pocas veces podemos tener ese contacto, ¿no?, cuando era reporter y iba a hacer reportajes y tal y ver un poco más a la gente día a día, pero estos acercamientos con la gente es increíble. ¿Qué mensaje le envías? ¿Eh? ¿Cómo te estáis? Muy bien, muy contenta, muy tranquila, muy relajada, yo estaba en modelo, ah, estaba lejos, estaba actuando, y este, y bien, bien, la verdad es que bien, siempre tu bechones, luego la de la revista y la de los banditas le borraron un poco. Pero, siempre fue con ropita, lo más que hice fue, me asustó los protectores y bra, y muy contenta, muy, muy, muy amable. ¿Cómo te sientes en tu próxima visita a León, Guanajuato? Ay, bien, muy feliz, me encanta León, me encanta comprar zapatos ahí, me encanta la revista, yo soy feliz de hacer cosas con salas. Oye, Andrea, por ahí crece un rumor muy fuerte que te vas a Televisa, ¿qué hay sobre eso? Ay, no puedo decir nada. No, no, yo, 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 nada más puedo decir ahora que he firmado mi, yo, no soy exclusiva desde Azteca, yo tengo, trabajo con ellos por proyecto, acabo de terminar previsto de que los dojos de 3,000 semanas, concluí con ellos, y ahora pues nada, hay mucho gusto, que me da muchas puertas en el Máster Públicas, agradezco mucho que le hicieras haciendo este trabajo, las propuestas para el teatro, para las reuniones, para las reuniones, para las reuniones de gente, bastante, yo no sé, creo que si llego lo va a pensar en su juego. Por el momento, síguese en TV Azteca. Ya salí. Ya salí. ¿A dónde te gustaría trabajar? Pues me gustaría hacer cosas, pues, la verdad es que yo admiro mucho que me es de pequeño, y admiro mucho lo que él hace, me encantaría regresar a hacer teatro, me gusta hacer un poco de novela y luego hacer teatro, me encantaría incursionar en el cine y hacer mi primera película, tengo como varios proyectos y hasta donde quiero enfocar mi carrera, por lo tanto ya en Azteca ya había dado lo que tenía que dar y creo que es momento para que me creciera, ¿hay propuestas para cine? Muy bien, agradecida, llevo 14 años en esa empresa, me vi donde soy chiquita, empecé a finirnos, a mí nadie me regaló nada, y empecé reporteándole y luego teniendo una asistencia y luego siendo consultora, luego tomándome los pies, en un papel en otro, en una familia de artistas, para bien, de que se trabaje en novelas, películas, sal o luego sea clases, la verdad es que vengo de mi familia, la verdad muy contenta. Has hecho también modelaje, te hemos visto en varias pasarelas y realmente eres encantadora, muy feliz, y te gusta también hacer modelaje. Sí, me gusta, me gusta de todo, la verdad es que yo siento que soy muy entrona y la suerte lo amo bien. ¿Fuiste solidaria con tu mamá, llevar la empresa o el fondo y aparte? Las dos cosas, las dos cosas, yo más que nada fue un trato de que, yo agradezco mucho lo que te has hecho, o sea, por mí, es una mala gracia, no decirlo, me han dado mucho soporte para hacer ahorita la apagónica juvenil de la semana, muchas oportunidades, pero creo que primero está la familia, para uno ser solidaria, no puedes amar México y tal, sino amar con tu casa, con mi familia, primero solidaria con mi familia, luego con mi pareja, luego con mis amigos, luego con mis vecinos, luego con la empresa, luego con México, no puedes salir de afuera para dentro, de dentro, para afuera, y yo creo que era mucho de bien con mi mamá, y este, y nada, ¿no?, de eso de después de los dos que se tomaron, y ahí se la puse, y sí, me conocí en mi pie, y luego me fueron, me fui, y la decisión fue simplemente bien, ¿no?, tomada valiente, creo, porque, pues es muy difícil abandonar tu casa, pero, pues, a mi vida. ¿Voy llegar a la empresa, y usted, a la audiencia de que le estamos dando su familia? No, estamos las dos con diferentes tipos de contactos y de conectes, y de cosas, o sea, estamos... Digo, si en algún momento se va a trabajar juntos, Marta, creo que es de las mejores doctoras, yo no puedo estar mi madre, y me encantaría trabajar con ella, pero cada una, fíjate, le ha llovido como que, a una le hablan en el lugar, y a la otra le hablan en el otro, y estamos, estamos, estamos viendo que, también es un duelo, es como que cuando termine con el novio, oye, ya tienes otro galán, espérenme, le lloro, en mi casa como helado, hay un celular que pique a feca, yo le he muchísimo, ahora se me ha visto la acera, y en mi casa de liberación, y nada, es un proceso, no mañana voy a entrar a ninguna empresa, en el gastronero, ¿no?, sino, es un duelo, ¿no?, sí, es un duelo, sí, es un duelo. ¿Andea? Ah, en cine, en San Coro, con Argos, interesante, ¿con Argos? Argos, interesante, entonces, estamos viendo, ¿por qué, por qué no puede hacer? ¿Hay más propuestas para modelar, ver en revistas? No, no, uno dice, hasta ahí llegué, lo hizo, se le decía, y fue como, ay, mamá, y ya la dio una y a otra, y me dejó hablar un rato, pero ya, bueno, al final le dijo, y le dijo, y le dijo, andré, no más, y no, pues yo también hasta ahí llego, un saludo. ¿H extremo para nada? Nunca, ni de esa agua no me veré, pero por lo pronto, no, 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 por lo pronto, ya, ahí hay, pero no, pero, pero, no, saliste muy tierna ahí, ¿no?, en la foto? Pues soy muy tierna, a mí, a mí. ¿Y la maldad de la telenovela? No, pues es el personaje, pero a tres, y así, como están las fotos, la verdad es que creo que estos son muy naturales, y se reflejó mucho a lo que yo soy, ¿no? Pero ya hablaste de teatro, ya te llamó el director, ¿hay algún guión que ya te haya en el texto? Fíjate que Go, Go tuvo un acercamiento conmigo, yo ahorita también he estado un poco, terminé la novela hace una semana y caché, me quieres profesional, pero sí me quiero ir a Vallarta y tengo un buen proyecto para irme a Vallarta, me quiero ir a allá, también para irme a Disneylandia, entonces yo dije, diciembre y enero, muchachos no estoy, pero ya luego ya veré el siguiente año, pero mucho estoy, mucho estoy aquí, y me voy a generar mi personalidad. Gracias, Andrea.